...pasándolo bien, Pedro y yo como vallego, como vallego a que sea un punch extra, ¿no? Yo llevamos un poco más de café, al licor, ¿sabes? Y ya sabe la fama que tenemos. Bueno, vamos allá. Confía en mí, nunca soñaba, poder gritar, y ten tu bebé, eres solido, y mi miedo incontenible. Entonces, a mí me da, te conozco cuando dices que feliz es, que caras más tristes, que caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado, ¿dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora, ya no me lamento, no me lamento, no sigo detrás, papá, ¿qué? Si cada vez que vienes me convencen, me abrazas y me abrazas de los dos. Y yo siento que no voy, el equilibrio es imposible cuando quieres, si me hablas de los dos, no te diré que no. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Y ya no me imagino, me pegando en los bares, viviendo deprisa, ¿para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, el equilibrio es imposible cuando quieres, si me hablas de los dos, no te diré que no. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Confía en mí, nunca has soñado, poder gritar y te disuelves. Es horrible el miedo incontenible. Entonces, ven, también habrá algo que te coloco cuando vives. Que te dices que carasmas tristes. Que carasmas tristes. Que carasmas tristes. Que carasmas tristes. Cierre. De nada.